Ya no esperes más, búscanos como El Salvador en el Campo, dale like y comparte. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Bienvenidos nuevamente. Y aquí queriendo platicar sobre un tema que vi en los comentarios y quería aprovechar ahorita el momento, ¿verdad? Bueno, porque creo que quizás yo no me he sabido explicar en un servicio que está haciendo una de las fincas a las que grabamos sobre que yo menciono que es como una especie de oferta que hacen ellos palpación a 200 dólares y que hacen el trabajo de, yo creo que usé la palabra inseminar y eso es lo que quizás confundió, pero el trabajo en realidad se llama transferencia de embrión y que los 900 se cobran por preñez confirmada. Digo esto porque un amigo en la caja de comentarios me pone algo interesante y en realidad me gustaría también que ustedes comentaran sobre si hacen este procedimiento, vamos a aclarar bien el punto. Y nos dice lo siguiente, dice que tiene unas vacas y se las inseminaron por 100 dólares y precisamente de la raza guir. Entonces dicen, entonces allá porque usted habla de 900 dólares y lo menciona como oferta, cuando aquí me lo hacen por 100. Bueno, solo me gustaría, amigo, si me estás oyendo, no estoy diciendo que no sea cierto y nada por el estilo, solo estoy queriendo aclarar algo. Si esos 100 dólares es, por ejemplo, si tú te inseminan 5 vacas, son los mismos 100 dólares o son 100 dólares por vaca. Creo que es por vaca, ¿verdad? Serían 500. Y aquí, cuando yo hablo de 900 dólares, es por preñez confirmada. Porque se acostumbra este trabajo de transferencia de embrión a cobrar bastante, aunque no se garantice que puede que en un trabajo ninguna vaca salga preñada. Entonces, pero el dinero siempre lo paga, de repente unos 5 mil, 4 mil, 7 mil dólares. Entonces, la oferta consiste en que una persona va a pagar 900 dólares solo por cuando ya esté la preñez confirmada. Entonces, no es simplemente inseminar y ya, ¿verdad? Sino que es otra técnica que se llama transferencia de embrión. Que quizás voy a adentrarme más en cuáles son las diferencias de estos procedimientos, porque al final son tres distintos procedimientos. Uno es la inseminación normal. Otra es transferencia de embrión, que las vacas cuando tienen esta técnica les ponen unas letras T, E, ¿verdad? Transferencia de embrión. Y hay otras a las que les ponen F, I, V, que significa fertilización in vitro, que es otro procedimiento. A veces, y creo que yo cometí ese error, a todo uno le llama solo inseminación artificial. Pero no, son tres procedimientos distintos y puede que ahí esté la confusión. No digo que así sea, pienso que es así. Y si no, invito a todos los demás en la caja de comentarios a que nos digan. Ustedes han hecho ese procedimiento ya de la transferencia de embrión o inseminación o fertilización in vitro. Coméntenos cuánto les cuesta a ustedes. Y aclarando, y si pueden aclarar en la caja de comentarios qué procedimiento es. Yo también voy a hacer mi propia investigación y vamos a comparar notas, como se dice. La otra, el amigo que menciona que por palparlas le cobra 10 dólares por vaca. Y aquí estamos hablando de 200 dólares. Y dice el amigo que claro, comparando 10 dólares por 200, pues ahí, pues hay muchísima diferencia. Y yo agradezco del amigo que escribió esto, que lo hace con mucho respeto, verdad. Así que no estoy ni tirándolo a que hacer linchado, no, nada por el estilo. De hecho ya lo he mencionado, este tipo de opiniones es la que nos va a enriquecer a nosotros. Entonces el primer punto de aclarar para llevar esto en orden es, que son tres procedimientos distintos. Está la inseminación artificial, está la transferencia de embrión y está la fertilización in vitro. Son tres procedimientos distintos. Entonces yo pienso que el amigo que escribió le cuesta 100 dólares la inseminación. Ahora, si usted nos aclara y nos dice, no, 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 lo que yo hago es transferencia de embrión o fertilización in vitro, entonces ya no tendré yo donde hacerme, verdad. Porque entonces sí vamos a tener que ver bien cómo es el asunto. Sobre la palpación, lo que no estoy seguro, si también hay diferentes formas o diferentes métodos. Porque sí, no puede ser una diferencia tan grande. Estamos hablando de 190 dólares, de 10 dólares por vaca a 200. Yo también quiero investigar algo, si es 200 por un solo trabajo o 200 por vaca. Le voy a preguntar al amigo ahí que lo hace para que me aclare este tipo de puntos. Porque yo sí sé que aquí en El Salvador lo que es transferencia de embrión y fertilización in vitro sí cuesta bastante y sin garantizar y tiene que pagarlo aunque no le salga al final ninguna vaca preñada. Por supuesto que se trata de darle todos los cuidados que se le tienen que dar, verdad. Así es que ese es el detalle y lo que vamos a tratar de aclarar y agradezco al amigo que pone eso. De hecho, tanto es así que otro le comenta que le gustaría saber el número de quien hace ese trabajo porque hay un amigo que necesita inseminar algunas vacas. Y así es, de eso se trata. De lo que uno sienta que es que le alcanza su bolsillo, pues así tiene que hacerlo. Porque he olvidado mencionar que en este procedimiento de la transferencia de embrión de los 900 dólares, eso es cuando es así convencional. Si a uno los quiere sexado, que es otro procedimiento, es decir, que uno dice solo quiero hembras, no que calculando que pueden salir hembras y toros, no, que solo sean hembras, ya cuesta 1,300. Ya es otro procedimiento. Como dice, como uno ya va dirigiendo, incluso pidiendo gustos, como se dice ahí. Entonces, por eso es que he hecho este video para aclarar ese punto, lo cual me parece muy, muy interesante. Y es enriquecedor porque entre más conozcamos de estos procedimientos y sepamos que hay varias alternativas, creo que será mejor para todos. Porque así cada quien va a ver qué le interesa, qué rubro sigue, en qué procedimiento tiene más posibilidades. Y así, pues, como decimos, es un ganar-ganar, ¿verdad? Porque entre más alternativas haya, quien gana es el cliente, según se dice en mercadeo. A más alternativas, pues, más posibilidades para un cliente. Comente, entonces los invito a que comenten, digan ahí lo que opinan sobre este tema, qué información tienen, qué les parece. Y ahí vamos a estar enriqueciéndonos y lo que comenten y nos parezca pertinente y lo que investiguemos, lo vamos a estar comentando en un futuro video. Yo les agradezco ahí que comenten, incluso si me escriben a mi WhatsApp, ya saben, ahí va a aparecer el número en la descripción. Y queremos interactuar con ustedes, también nos pueden buscar en Facebook y en TikTok. Así es que, ahí estamos, siempre pendiente todos ustedes. Trataré de leer y contestar sus inquietudes. Soy Ricardo Escobar de su canal El Salvador en el Campo. Les agradezco si llegaron hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Ya no esperes más. Búscanos como El Salvador en el Campo. Dale like y comparte.